Con el Presidente de la República, para atender la gran demanda ciudadana de dar mayor seguridad. Y en un Estado como Veracruz, para nosotros era prioridad que se instalara esta coordinación para iniciar ya el trabajo de atención a la grave problemática de subunidad. Yo agradezco mucho que todos los que mencioné atendieran la convocatoria del Presidente de la República, que a través de un servidor necesitamos llegar para asistir el día de hoy y concluir la instalación de esta primera reunión. Estas reuniones se llevarán a cabo todos los días a las 8 de la mañana. Es voluntad del Presidente hacerlo así y todos quienes estamos aquí presentes quisimos reiterar nuestra disposición a la sociedad de que vamos a servir y vamos a cumplir con el compromiso de dar mayor seguridad. Yo agradezco a los presentes, al Vicealmirante Comandante General del Diplomado de Estado Mayor José Pantagalión de Junder Flores, al General Germán Antonio Bautista, al Comisario Francisco Israel Galvan Jaime.